Tricomonas vaginalis Es un protozoario flagelado anaerobio que vive exclusivamente en el tracto urogenital del ser humano. Su ciclo de vida consta únicamente de la etapa de trofosoito. Es el más grande en comparación con Tricomonas tenax y Tricomonas hominis. Su hallazgo está relacionado a las infecciones de transmisión sexual. Morfología Trofosoito Tiene forma oval o piriforme. Presenta un tamaño de entre 20 a 30 micrómetros, aunque puede ser mayor. Posee cuatro flagelos anteriores libres y un quinto flagelo posterior, el cual está unido a una membrana ondulante sin extremo libre. El axostilo es una estructura delgada que se inicia en el núcleo y atraviesa en forma longitudinal el cuerpo del parásito para terminar en la porción posterior. El núcleo está situado en la parte anterior del cuerpo, es ovalado, con gránulos de cromatina ordenados en forma de flor y contiene cinco cromosomas. La costa es una estructura delgada opuesta al axostilo. El citoplasma presenta numerosas vacuolas y gránulos de glucógeno. Epidemiología Es de distribución cosmopolita y como su contagio es de manera directa, de persona a persona, representa un problema de salud pública mundial. La mayoría de los casos se reportan en personas con múltiples parejas. Además, este parásito tiene una resistencia relativamente alta a las condiciones ambientales. El trofosoito muere a temperaturas superiores a 40 grados, pero resiste hasta cinco días a cero grados. Y durante varias horas entre 17 y 30 grados. Y puede permanecer hasta 24 horas en la orina. Ciclo de vida El mecanismo de infección más común se realiza de manera directa entre una persona a otra por contacto sexual. Sin embargo, se han reportado casos en personas menores de edad y bebés, por lo cual se sugiere que la transmisión del parásito puede darse por medio de fomites, como ropa, agua, toallas e instrumentos de aseo genital o durante el parto. Una vez dando el contacto, tricomonas vaginalis se adhiere al epitelio vaginal en mujeres y al epitelio uretral en hombres, donde ahí vive y se alimenta por fagocitosis, de bacterias, virus, descamaciones celulares, eritrocitos y leucocitos. Tricomonas vaginalis necesita un pH de 5.5 para su óptimo desarrollo. Sin embargo, el pH de la vagina puede ser alrededor de 4.5 y esto dificulta el establecimiento del parásito. Aún así, el parásito puede llegar a proliferar y provocar un cambio de pH en el medio para su supervivencia. Tricomonas vaginalis se reproduce por fisión binaria longitudinal, alcanzando muchos individuos en poco tiempo. Patogenia Tricomonas vaginalis se une al epitelio vaginal o uretral debido a su gran movilidad y además a la presencia de proteasas y adhesinas. Las más estudiadas han sido la proteasa de cisteína CP30, la cual se encuentra en la superficie del parásito y se encarga de degradar proteínas celulares, como la fibronectina, el colágeno 4 y la hemoglobina. Mientras que del lado de las adhesinas se encargan de actuar como ligandos y dar mejor sostén y soporte al parásito sobre la célula huésped. Las más representativas son la adhesina 65, la adhesina 51, la 33 y la 23. Las adhesinas se concentran en la parte opuesta de la membrana ondulante y su síntesis comienza al momento del contacto entre el parásito y el epitelio vaginal. De manera general, este parásito causa la degeneración y destrucción celular en el epitelio vaginal, con lo que se genera una respuesta inflamatoria donde intervienen linfocitos polimorfonucleares y escasos eosinófilos. También provoca una respuesta vascular con la presencia de puntos hemorrágicos y edema de la mucosa, la cual se describe que tiene aspecto similar al de una fresa. Además de que todo esto puede llevar a displasias en los órganos implicados. Cuadro clínico La incubación del parásito puede durar entre 5 a 30 días. La enfermedad asintomática prevalece alrededor del 25 a 50% de mujeres infectadas, mientras que en hombres la enfermedad asintomática es alrededor del 90% de los casos. En mujeres, la infección puede causar dolor al orinar, flujo vaginal espumoso que se torna purulento y fétido, prurito vulvovaginal intenso, dolor, ardor localizado, así como petequias. A la exploración ginecológica se observa la vagina y el cuello uterino con lesiones edematosas y hemorragias puntiformes descritas como cuello en fresa. Pero en algunos casos no hay lesiones aparentes. En el caso de los hombres se considera que puede ser portador, debido a que el parásito no encuentra condiciones óptimas para su desarrollo y la infección es asintomática. Sin embargo, se han registrado casos donde tricomonas vaginalis puede causar en hombres uretritis o prostatitis, con dolor al orinar y tener secreciones purulentas. ¡¿Quién es ese Pokémon?! ¡Es Pikachu! ¡Pikachu! Diagnóstico En el caso de las mujeres se necesita una muestra de fluido sospechoso, la cual es tomada mediante un exudado vaginal o uretral. También puede solicitarse una muestra de orina. En caso de los hombres, las muestras que se emplean son exudados uretrales o una muestra de orina, fundamentalmente, aunque también se han descrito estudios con muestras de semen. Los métodos utilizados para el diagnóstico son la observación directa, la cual se realiza de manera inmediata después de tomar la muestra, sobre un portaobjetos, al cual se le puede realizar alguna atención como la hematoxilina férrica, la tricómica de Gromori, Kiemsa o Papanicolaou. También pueden realizarse cultivos de la muestra en medios líquidos o semisólidos, como los medios de Cooperheff, Diamond, Tricogel o Hollander, en donde se obtienen crecimiento entre 2 a 7 días. En los últimos años se han descrito nuevos métodos más sensibles y específicos para su detección, como la PCR, la prueba de ELISA o incluso un test de detección rápida basado en la aglutinación de anticuerpos. Tratamiento Debido a que la tricomoniasis se considera una infección de transmisión sexual, el tratamiento debe ser recibido simultáneamente por la pareja, y los fármacos usualmente ocupados son el metronidazol, el nimorazol y el tinidiazol. La dosis está dada por el médico según el grado de la enfermedad. Prevención La promiscuidad es el mayor factor de transmisión de este parásito, por lo cual es necesario administrar el tratamiento a todos los compañeros sexuales del paciente. Además, el correcto uso del condón es buena opción para la prevención. Sin embargo, también se recomienda realizar campañas de salud para informar y educar a la población sobre los riesgos de padecer este parásito. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la siguiente entrega.